ranking mundial de competitividad el Perú retrocedió ocho posiciones en el ranking mundial de competitividad ocho posiciones de un año al otro de un año al otro estamos en el puesto sesenta y tres de sesenta y siete ¿ah? ¿qué tal? veamos el cuadro comparativo de los últimos años, por favor, ahí está ahí está el Perú, son sesenta y siete países dos mil veinticuatro puesto sesenta y tres caímos del puesto cincuenta y cinco al sesenta y tres en un año en un año en el año veinte éramos el puesto cincuenta y dos de sesenta y siete, no es por asaltar de alegría, pero para que se hagan una idea Chile está en el puesto cuarenta y cuatro Chile está en el puesto cuarenta y cuatro de sesenta y siete países ¿ok? tranquilos el Perú estaba en el puesto cincuenta y dos en el año dos mil veinte retrocede seis mejora un poquito y luego cae al puesto sesenta y tres nos acompaña en la cola Venezuela Argentina y Gana de África o sea sesenta y tres de sesenta y siete países porque no tenemos eficiencia en el gobierno porque la eficiencia para hacer en negocios en el Perú está sumamente deteriorada lo que es lógico si se los hemos contado veinte veces no sorprende no sorprende tenemos un ejecutivo que no es capaz de pararle nada al Congreso nada y un Congreso que ha desarrollado iniciativa de gasto y que está generando un agujero fiscal al país todas las semanas inventan algo nuevo y que además destruye destruye como lo ha dicho la ONU derechos fundamentales como el acceso a la justicia el tener un sistema electoral limpio eso lo está destruyendo el Congreso capturando instituciones por su caso obligación no wing blir b en les aunque puedes Kur � phase приз les i oh Gracias.